aquí les muestro cómo tengo el baño el espejo está algo sucio y hasta se le ha caído esta cosita no sé si la voy a poder pegar no se tendré pega así tengo el lavamanos un montón de botes regados de todo tipo hay unas cosas que ya casi no tengo jabón le voy a poner este dienso lo de las niñas vamos a prender una velita esa cosita se cayó y aquí la han puesto vamos a lavar creo que va a quitar esta cortina no sé por qué la ponen adentro la cortina de tela la han estado poniendo adentro miren qué sucio está así es que la voy a cambiar la tina que siempre se me hace esa costra pero es por el jabón el jabón que estamos utilizando aquí como por él el reflejo de la cortina así es que el azulejo que siempre mirar con manchado a veces y vamos a limpiar la parte de arriba aunque no veo que esté polvosa pero voy a pasar bien que aquí se me está arruinando porque últimamente se han estado bañando con la regadera yo sólo más que todo utilizo lo que es la tina y por lo caliente del agua cuando estaba haciendo algo de frío todavía y se me ha rajado esa parte de la pintura y como ahorita sólo están haciendo cosas de emergencia así es que no le he podido reportar vamos a ver si cambiamos la cortina a ver si tengo alguna que le pueda poner y empecemos con este vídeo de limpieza pues si ya me puse un trapito ya vamos a encender una vela para motivarnos y vamos a poner música para motivarnos a lavar el baño y dejarlo limpito impecable empecemos entonces a limpiar este baño profundamente vamos a poner la vela a ver si me agajan para que nos de olor voy a rociar primero con naiso y voy a restregar después con jabón me voy a poner los guantes a veces sólo me gusta ponerme uno pero me voy a ponerlo todo así es que amiguitos lo que voy a hacer primero es que voy a empezar a gastar la parte de arriba y empezamos a quitar el polvo de la parte de arriba acuérdense que siempre se limpia de arriba hacia abajo ahí tenía unas cosas ahí arriba y empecé a quitarlas no sé quién las pone por ahí y vamos a empezar a limpiar ahí acumula algo de polvo a veces pero hoy no tenía mucho polvo pero le pasamos dos veces un trapito y vamos a empezar a quitar las cosas que tengo en el gabinete del baño porque lo que voy a hacer también es que voy a limpiar los botes o los voy a lavar le pongo la iso le rocío la iso y empiezo a limpiarlo con un trapito me gusta ustedes saben que me gusta utilizar trapitos y si no también voy a estar utilizando papel papel toalla para estar limpiando empecé ya a esos botes los limpie con nison lo seco bien y ya lo pongo en el gabinete de igual forma el otro lado del gabinete lo limpio bien y posteriormente este limpio los botes siempre con nison para que todo esté bien desinfectado ahí voy acomodando lo que son cremas algunas pastillas y como estoy desocupando también la parte que tenía de lavamanos que tenía unas cosas ahí este limpiamos el espejo con windex y empezamos a quitar las cosas de ahí y empezamos a limpiar este con nison siempre en la pared y ahora vamos a utilizar lo que es el jabón yo utilizo jabón de traste y un mascón esa parte de ahí se me había manchado así que la tratamos de limpiar bien después le paso un trapito húmedo y posteriormente lo enjuago y vuelvo a pasarlo limpio nuevamente ya las cosas que estaban ahí dije yo esas las voy a lavar así que las estoy lavando con jabón y posteriormente las voy a secar a lavarlo a pie voy secando todas las cosas con papel arreglando ya en ese mueblecito acomodando las cosas ahora empiezo a rociar la tina de laizo lo que es también la parte del azulejo y le pongo también a lo que es el inodoro voy a quitar esa cortina la voy quitando porque la voy a cambiar y la otra la voy a lavar la plástica la lavo y empiezo a restregar con un mascón y con jabón todo lo que es el azulejo lo voy tallando siempre con el mascón ahora la parte de abajo y le voy echando ya lo que es el agua de la parte de arriba a lavarlo ahora lo que son donde se pone el jabón uno la ve también y los botes champú y que están allí lo voy revisando cuál tiene cuál no tiene y posteriormente ya la hago también los botes y lo voy poniendo en su lugar ahora la parte de abajo de la tina la voy restregando esa la restrego bien por lo que tiene la grasita que se le acumula del jabón y posteriormente le lo quitamos le agregamos agua le ponemos agua lo volví a restregar de una parte porque sentía que estaba algo sucio ahora vamos con el inodoro igual manera con macón y con jabón detrás de siempre y posteriormente lo limpiamos con un trapito esta vez cambié de color el trapito para no utilizar del mismo color para lavar el inodoro saco la basura y le pongo la izol al bote para después limpiarlo y ahora de la parte del azulejo de abajo del bar donde está el inodoro ahí lo voy limpiando también con la izol lo que es el lavamanos trato de limpiarlo le paso siempre jabón y lo lavamos el lavamanos lo dejo de último limpio lo que es la puerta del mueblecito y por la puerta por el lado de adentro también limpio lo que es el azulejo de la parte del baño y lo que es la puerta también siempre con la izol todo lo estoy limpiando con la izol primero le echo jabón al piso con un poquito de agua y posteriormente lo trapeo eso lo hizo dos veces enjuague el trapito y lo volví a hacer le puse bolsas al papelero agregó jabón en el baño porque ya no teníamos solo de barra el papel higiénico lo pongo arriba del inodoro porque vieran que no encontré el palito donde se pone y puse un misterín también porque ya no teníamos me faltó agregarle jabón ahí la jabonera líquida pero tenía todavía un poquito esa parte la tengo ordenada así es que por eso no la dejé así la no la toqué así la dejé ya amiguitos así me quedó ya el baño súper súper limpio abajo como les enseñaba este no está tan desordenado un día les voy a hacer un video ordenándolo por eso no lo ordené solo limpie lo que es la puerta la cosita del papel higiénico no la encontré no sé a dónde estará la tina no le he puesto todavía la cortina porque tengo lavando le he puesto en remojo la cortina plástica la tina ya quedó limpita se miran en el video se mira algo como opaco pero creo que son azot ya quedó ya limpito pues no lo que no tiene la cosita es el adornito no tiene donde de la parte de atrás así es que ahí lo vamos a dejar para mientras le vamos a conseguir algo para colgarlo hoy sí ya está seca la cortina plástica así es que vamos a poner la cortina esa cortina esta nueva una amiga de mi esposo se la regaló en el trabajo así es que dije yo esa vamos a poner tenía una de otro color pero dije no vamos a poner esta a ver como nos queda y nos quedó bonita si ya tiene la cortina ya se mira diferente el baño tenía una blanca con verdecita clara y verdecita oscura pero dije no lo voy a poner es como ese es como grisita así es que así quedó ya el baño ya les muestro por el lado de la tina ya quedó más esta ya quedó limpita ya quedó ahí limpita la tina y la cortina esta la lavamos le eché cloro la sumergí un ratito por cinco minutos en cloro y acabó ya no se mira sucia ya no está sucia ya quedó limpita es baño chiquito pero ya sube un montón como tengo que estar moviendo la cámara y todo así es que amiguito espero que les guste este video que le den un like se suscriben y comenten saben que a veces los comentarios no dependen de mi y gracias a todos por su apoyo mil gracias así es que nos vemos en el próximo video bye bye bendiciones besos para todos bye bye bye